Hoy vamos a preparar un exquisito budín, un clásico navideño con frutas abrillantadas y uvas pasas, de sabor suave y agradable al paladar, reducido en grasas, pero igualmente delicioso. Esta Navidad sorprende a todos preparando un delicioso budín navideño, ideal para compartir en familia. Es muy fácil de hacer y económico y de una excelente calidad. Con esta receta te vas a lucir en estas fiestas. Te invito a suscribirte al canal, eso me ayuda mucho. Regálame un me gusta y comparte esta receta. Vamos a comenzar añadiendo la leche a un bol. La mantequilla derretida, el total de azúcar, la yema de un huevo y un huevo entero. La levadura en polvo, una cucharada de miel. Esto le va a aportar mucha esponjosidad a este budín. Y por último la esencia de agua de azahar. Y con la ayuda del batidor, también lo puedes hacer en una licuadora, procesamos muy bien. Hasta cerciorarnos que tenemos todos los ingredientes bien integrados. En un bol más grande tamizamos la harina. También podrías utilizar un colador para realizarlo. Añadimos el batido. Con la ayuda de la paleta vamos a mezclarlo todo muy bien. Este proceso nos puede tomar dos minutos como máximo. Voy a aprovechar para recordarte que los ingredientes y las cantidades exactas te las dejo en la cajita de información justo debajo del video. Después de estos dos minutos tendremos una masa así de lisa y uniforme. Realizamos un bollo en el centro del bol. Aprovechamos la masa que ha quedado pegada de la paleta. Cubrimos con un plástico de cocina y una toalla y lo llevamos al lugar más cálido que tengamos en casa por una hora o hasta que duplique su tamaño. Pasado el tiempo de reposo, quiero que aprecies cuánto ha crecido. Vamos a ocupar la ralladura de una naranja pequeña. Procura rallar solo la parte amarilla de la naranja. También vamos a ocupar la ralladura de medio limón o una lima. Incorporamos las frutas abrillantadas y las uvas pasas. Puedes utilizar una combinación de ambas o la de tu preferencia. También podrías añadir frutos secos si lo deseas. Mezclamos muy bien hasta haber integrado los frutos a la masa. Ya lo tenemos listo. Preparamos un molde para budín, colocando papel de horno o papel parafinado como también se le conoce. En caso de que no tengas un molde para budín, puedes utilizar cualquier otro. Vaciamos la mezcla. Repartimos muy bien la mezcla dentro del molde. Emparejamos la superficie. Cubrimos con un plástico de cocina y una toalla. Lo dejamos descansar por una hora en el lugar más cálido de casa. Pasado el tiempo de reposo, retiramos el plástico. Untamos toda la superficie con mantequilla derretida. Realízalo con mucho cuidado para evitar que la masa se baje. Lo llevamos a un horno precalentado a 180 grados por 25 a 30 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Pasado el tiempo, después de 25 minutos exactamente, ya lo tenemos listo. Esperamos que enfríe para desmoldar. Nada mejor para decorar este riquísimo budín que frutas abrillantadas. Vamos a utilizar las frutas abrillantadas que realizamos en esta cocina. Te dejo el link por si no la conoces aún. Hemos preparado un glacé a base de jugo de limón y azúcar impalpable. Lo colocamos sobre la superficie del budín. Y ahora vamos a complementar con las frutas abrillantadas o frutas escarchadas como también se le conoce. Te dejo esta idea, pero puedes decorar a gusto tu budín. Falta muy poco para la llegada de la Navidad. Un budín navideño es un postre muy clásico para agregar a la mesa dulce de Navidad. Ha quedado con una miga esponjosa y con un delicioso sabor. Ya me gustaría a mí que su aroma atravesara las pantallas. Hoy te comparto un exquisito budín muy fácil de realizar. No hay excusa para disfrutarlo. ¡Anímate a hacerlo! ¡Te va a encantar! ¡Felices fiestas!